de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, esta noche cumbre de opositores venezolanos con el presidente Petro en la hacienda Ato Grande. Zozobra en zona rural de Bogotá y Cundinamarca por presunta reaparición de frente alias Romaña de las antiguas FARC. Se anuncian medidas militares. La austeridad no llega a la justicia. Tres presidentes de las cortes viajaron para recibir un homenaje. Uno de ellos y dos togados más pidieron viáticos oficiales y se los dieron. Nueve mujeres policías acosadas con lenguaje obsceno por su superior. Denuncia. Senadora que repartió muñecos en forma de feto en el Congreso consiguió rechazo a su conducta en lugar de lo que pretendía. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el lateral colombiano de Iber Machado, fue figura del Lens, que ganó en la Liga de Francia y es segundo. En alza ha sido el deportivo Cali, luego de su victoria esta tarde en Barranca Bermeja. Y no se baja del podio, la arquera colombiana Sara López obtuvo dos medallas de plata en Copa Mundo de Turquía. Y aquí está, esta es la imagen del día. Y bien, y ahora nos vamos con Juan Carlos y los deportes. Gracias, Félix. Ya se encuentra en Barranquilla la selección sub-23 de Colombia que se está listando para la eliminatoria olímpica que se goberá en Asunción del Paraguay. Mónica, así presentó el periodista Félix de Bedud en 1992 al famoso futbolista Juan Carlos Sarnari. En su etapa de comentarista de televisión, Juan Carlos falleció anoche. Sarnari fue presentador de deportes en este noticiero en su etapa inicial. El argentino fue un ídolo de los hinchas santafereños por su juego magistral y su título de campeón en 1975. Terminó siendo más colombiano que argentino. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Noticias Uno ha sido nuevamente elegido por los premios India Catalina, los más importantes de la industria como el mejor noticiero nacional. Y esto es posible gracias a ustedes, los miembros de la red independiente que hacen donaciones y apoyan el trabajo periodístico independiente que hacemos en Noticias Uno. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar ejerciendo el derecho a la verdad. Por eso queremos invitarlos a que realicen sus donaciones, que pueden ser desde 10 mil pesos a través de Baki.com barra inclinada la red independiente. Cada aporte que ustedes hacen permite que Noticias Uno continúe al aire y por el mes de abril el titular de cualquier donación superior a 80 mil pesos recibirá a vuelta de correo un obsequio de parte de todo el equipo de Noticias Uno. Recuerden que pueden hacer sus donaciones ingresando a Baki.com barra inclinada la red independiente.